Es una cadena de pagos y cuando un eslabón se demora, el último, el más sensible, por donde se corta la cadena, es el que sufre. La Superintendencia de Salud tiene que pagar a las obras sociales. Las obras sociales tienen que pagarle a los prestadores de este servicio. Estos últimos no cobran desde hace meses. Son los encargados de los traslados especiales o para personas con discapacidad. Gracias a ellos pueden cumplir turnos, terapias, pero no les pagan desde hace meses y por eso decidieron hacer un paro. Hoy protestaron y estuvieron acompañados por las familias que también reclaman por ellos. Prestadores de servicios de salud para discapacitados protestaron esta mañana en Casa de Gobierno. Denuncian que desde febrero no cobran los servicios que vienen prestando. Los afectados son profesionales de centros de atención, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, centros de día, centros de rehabilitación y servicios de transportes. El problema es que hay un recorte en el área. La Superintendencia no está pagando a las obras sociales, por lo tanto las obras sociales no nos pagan a nosotros. Pero nosotros ya emitimos una factura en el mes de febrero, marzo, todos los meses y desde febrero, marzo que no se nos paga. Entonces no se puede nosotros que somos nadie, o sea, somos muy poquitos, en realidad no somos nadie. Somos las personas que estamos pagándole los servicios y los sueldos a todas las personas que nos deberían defender y deberían defender nuestros derechos. Existe una ley de discapacidad, ¿verdad? Y no están cumpliendo con los pagos. Entonces no podemos seguir sosteniendo servicios, no podemos seguir sosteniendo formación, no podemos seguir sosteniendo el tratamiento de los niños y de las personas con discapacidad porque no nos pagan. ¿Por qué no les pagan? Y bueno, esa es la pregunta que hacemos y no tenemos todavía la respuesta de nadie. Hoy hay una marcha y una movilización a nivel nacional, o sea, que no es solamente Tucumán que tenemos ganas de cortar la calle y demás. No, hay una movida a nivel nacional. Marina Álvarez cargó contra los funcionarios locales y nacionales. También las obras sociales, entre ellas la de la provincia, el subsidio de salud, que según la profesional no paga lo que corresponde, y por ende nadie quiere prestarle el servicio. El subsidio de salud es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque siempre, respetuosamente, hay artimañas legales a través de las cuales ellos establecieron que nosotros, los profesionales de la salud, debemos cobrar porque estamos colegiados. Lógicamente, yo estoy colegiada, por supuesto, y tengo mi matrícula al día. Lo que no quiere decir que sea prestadora del subsidio de salud. No soy prestadora del subsidio de salud. Entonces, hoy viene un paciente que quiere ingresar y que quiere que yo le dé terapia, y cuando me dice subsidio de salud, le digo, no. ¿Sabes por qué? Porque me quiere pagar 800 y mil pesos. Eso no es mi trabajo. Hace 10 años me dedico a esto. No corresponde que me pagan 800 pesos con 6 meses de atraso. Entonces, las cosas como son, que alguien empiece a hablar de lo que se vive detrás de las puertas de un consultorio. Mónica, la mamá de un niño con TEA, apoyó la manifestación. Pide que sea una verdadera política de Estado y no solo declamaciones. Tengo un hijo con autismo. Es un autismo complicado. Y encima, ¿qué es complicado? Digo, bueno, ¿tiene subsidio de salud? No, señora, déjelo en la casa. Ah, bueno, pero pida cuidador domiciliario. No me cubre cuidador domiciliario. No me cubre ATE. Los fonaudiólogos no quieren trabajar. Los psicólogos no quieren trabajar. Si vamos a profe, bueno, ¿para qué vamos a decir profe o incluir salud? Es lo mismo. Les da tarde la medicación. O sea, el grupo de nosotros se ha hecho un grupo de autoayuda a la familia. Una pide una droga para el hijo de la otra. ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué los políticos no recortan sus dietas, sus sueldos, y tienen que agarrársela con la gente que no puede ni siquiera trabajar? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.